Música Ay, Juan, es tan lindo Gracias Música Mira, qué detallazo, Juan Mira, tan bonito que es, no se llama Ay, Juan, gracias Gracias Música 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 Juan Gracias, papi Música Salir de casa y dejar a los tuyos no es fácil Decir adiós es lo más difícil Solo los llevas en tu corazón Cada latido nos impulsa a dar un paso más A defender con honor y coraje la seguridad de nuestro país A velar por el sueño y descanso de miles de familias Por eso resistimos con valor las caminatas en las noches y madrugadas Siempre mirando hacia adelante con decisión y valentía Te amo, papi No importa si es de día o es de noche Nuestra familia Nuestra familia siempre está presente Ellos son quienes nos animan a dejarlo todo en el campo de batalla Para poder darles de nuevo un abrazo Aunque a veces pensemos que nuestra familia queda sola No lo está Una gran institución Una gran institución Los acompaña paso a paso Música Así como digo a mis hombres Ellos orientan a mi familia mientras no estoy Dando ejemplo de compañerismo y compromiso a mis seres queridos Como una mano amiga que los comprende y los ayuda a levantar en todo momento Gracias hermano Ahora puedo estar tranquilo y concentrado en mi trabajo Gracias a la dirección de familia Al saber que ellos están rodeados de un grupo de profesionales Que les dan atención psicosocial, espiritual y jurídica cuando lo necesitan Y a nosotros también Haciendo que nuestro sacrificio no pierda calor humano Nos orientan para una soltería responsable y una correcta elección de pareja Me animan a fortalecer el amor con mi esposa Te presento a mi empresa Me alientan a ser una mujer emprendedora Nos apoyan en el proceso de retiro Brindándonos las herramientas necesarias para asumir este nuevo reto Y para seguir apoyando a nuestra fuerza desde la vida civil Valentina, espérate Valentina, por favor, espérate Para ahí Valentina, abre la puerta Crecer es difícil Pero la dirección de familia nos da herramientas para guiar a nuestros hijos en el camino de la vida Incluso si tienen condiciones especiales Cuando los objetivos son grandes, los sacrificios en muchas ocasiones son infinitos Somos capaces de vencer y superar cualquier obstáculo con amor, disciplina y trabajo en equipo Con la ayuda de nuestra institución y de nuestra familia Su libertad no acaba aquí Empieza con sus sueños y continúa con la ayuda de nuestra institución Que está dispuesta a brindarle esperanza y el apoyo a sus seres queridos mientras no está Así los podrá hacer realidad Perder a un ser amado es difícil pero es más llevadero cuando tenemos el apoyo profesional y humano de la institución Nuestros seres amados siempre estarán en nuestro corazón y en la memoria de miles de colombianos Permiso mi coronel, se terminó la misión sin novedad Sé que salir de casa y dejar a los tuyos no es fácil, solo los llevas en tu corazón La mejor recompensa que deja el esfuerzo y dedicación de nuestro trabajo Es regresar y saber que estuvieron atendidos y orientados por expertos Dispuestos a brindarles lo mejor Por ellos y por Colombia, seguiremos siempre unidos Dirección de Familia y Asistencia Social del Ejército Nacional Fe en la Causa Caliente Ahí está Existir La play술 Es decir, esperanza En imagined